Es un nuevo punto de competencia en el que nosotros confiamos muchísimo, más que nada porque ha habido una apertura de la parte inicial por parte de las autoridades del municipio de Puerto López. Nosotros estamos muy satisfechos porque prácticamente contamos ya con un nuevo escenario deportivo. Porque ustedes saben, hablo de escenario, porque nuestro escenario es el mar y la calle. Lógicamente acompañado de la ciudadanía, del pueblo que le gusta esta rama deportiva que es muy interesante y que ha tomado mucho auge a nivel mundial, a tal punto que ya tenemos afiliado a la Federación Mundial de Triatlón 186 países, lo cual realmente convierte al triatlón en una de las disciplinas más importantes que en este momento se está compitiendo a nivel olímpico y mundial. Cuando existió la posibilidad de llegar a Puerto López, nosotros nunca dudamos en aquello y delegamos a nuestro coordinador Pedro Vera para que sostenga la reunión del caso con las autoridades del municipio, conjuntamente con dos jueces ITU, para analizar justamente la posibilidad de hacer la competencia y más que nada los recorridos. Este año tengamos la posibilidad de no solamente hacer en Puerto López la Copa Panamericana Élite, sino también el Campeonato Panamericano Sub-23, con además una reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Americana de Triatlón. Ese Comité Ejecutivo por primera vez va a venirse a reunir en Sudamérica, porque recordemos que miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Triatlón son gente de Canadá, de Estados Unidos, de México y una parte tanto de Centroamérica como de Sudamérica, entre los cuales tengo el privilegio de ser parte de ese Comité Ejecutivo. Este año existe la posibilidad, está aprobado, de que sean dos países los que organizan Copa Mundo a nivel de Sudamérica y Centroamérica. Y para suerte somos dos países sudamericanos, Ecuador y Argentina. Había la posibilidad de que esta Copa Panamericana y este Campeonato Panamericano se lo lleve a cabo o en Galápagos o en Puerto López. Lógicamente dentro de las posibilidades que se han venido manejando.